Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Las condiciones de seguridad son todos aquellos peligros que involucran condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo, objeto o instalaciones locativas que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico de acuerdo con intensidad y tiempo de contacto Son todos los factores de riesgo que involucran aspectos relacionados con electricidad, tecnológicos, explosión e incendio, mecánicos y locativos Los riesgos de seguridad se encuentran presentes en todas las actividades laborales El trabajador está expuesto a múltiples factores que pueden afectar su integridad personal, incluso la vida Peligro mecánico Proviene del contacto con las máquinas, equipos e implementos de trabajo que pueden generar accidentes de trabajo como corte, amputaciones, fracturas, aplastamientos y atrapamientos Peligro eléctrico Agente potencial de quemaduras, fibrilación ventricular, electrocusión, muerte Peligro locativo Tiene que ver con el estado de las paredes, pisos, techos e instalaciones Los problemas de orden y aseo, los sistemas de almacenamiento y la superficie de trabajo Algunos puestos de trabajo se concentran en sus tareas y olvidan la importancia de mantenerlos en orden, aseo y almacenaje adecuado En conservar en buen estado las estructuras e instalaciones, evitando accidentes de trabajo y enfermedades laborales Peligro tecnológico Como derrames, fugas, explosión e incendio Estos pueden causar intoxicación, quemaduras y muerte Peligro accidente de tránsito Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente Determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles Generalmente se atribuyen a factores humanos al operar vehículos preponderadamente automotores A condiciones climatológicas, señalización y caminos Estos ocasionan pérdida prematura de vidas humanas, lesiones y secuelas físicas o psicológicas Prejuicios materiales y daños a terceros Se contempla dentro de los peligros laborales cuando quien sufre el accidente es un trabajador Que se desplaza de un vehículo que presta servicios contratados por ésta Y se encuentra dentro del ejercicio de sus funciones laborales Peligro público Comprende todos aquellos aspectos que ponen en riesgo la integridad física de las personas Como atracos, secuestros, asaltos, atentados, extorsión, orden público o delitos internos en la propia empresa Por ataques de un trabajador hacia otro Motivado por muy variados aspectos Peligro trabajo en alturas Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador Mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel Cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros Con respecto al plano horizontal inferior más próximo Se considera trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel 0 Como son Pozos Ingreso a tanques enterrados Excavaciones de profundidad mayor a 1.5 metros Y situaciones similares En estos casos se comienzan a compartir conceptos de trabajo en espacios confinados Peligro trabajo en espacios confinados Labores realizadas en espacios cerrados o semicerrados Que por su tamaño o forma permiten la entrada de una persona Sin embargo, no está diseñada para la ocupación de seres humanos Por ello ofrece dificultades para entrar y salir de ellos Condiciones de seguridad por actividad económica En la industria manufacturera, construcción, sector metalúrgico y fundición Se presentan todos los peligros por condiciones de seguridad Los principales peligros por condiciones de seguridad Que se presentan en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura Son mecánicos por el uso de maquinaria agrícola Uso de herramientas y equipos locativos Accidentes de tránsito público, eléctrico y tecnológico En el sector inmobiliario, los principales peligros por condiciones de seguridad A los que están expuestos los trabajadores son accidentes de tránsito, locativo, público, eléctrico y tecnológico Sin embargo, llama la atención que este sector ocupe el primer lugar de accidentalidad En el sector servicios sociales y salud Peligros mecánicos por el uso de herramientas, cortopunzantes Peligros locativos por el estado de pisos, puertas, distribución de áreas, etc. Peligros eléctricos, públicos, accidentes de tránsito y tecnológico por incendios o explosión Peligros eléctricos, públicos, etc. Condiciones de seguridad por actividad económica Administración pública y defensa En este sector, los principales peligros por condiciones de seguridad son Público, accidente de tránsito y en menor proporción, locativo, eléctrico y tecnológico Incendio Transporte, almacenamiento y comunicaciones Los principales peligros por condiciones de seguridad son Accidentes de tránsito, público, locativo, eléctrico, tecnológico, trabajo en alturas En el sector educación, los trabajadores están expuestos a peligros por condiciones de seguridad Como locativos, eléctricos, accidentes de tránsito, público y tecnológico por incendio Hoteles y restaurantes En el sector hoteles y restaurantes, se presentan peligros eléctricos, públicos, locativos, mecánicos, uso de herramientas cortantes y tecnológicos por incendio Eléctrico, gas y agua Aquí los principales peligros son Eléctrico, alta tensión, tecnológico, locativo, trabajo en alturas Minas y canteras Este sector presenta todos los factores de riesgo en condiciones de seguridad Comercio Presenta peligros locativos, accidentes de tránsito, público, eléctrico y tecnológico Pesca Este sector presenta todos los peligros de condiciones de seguridad ¡Suscríbete al canal!